El DIF Jalisco, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, continúa con las Brigadas de Revisión para Atención Médica y Vigilancia por COVID-19. Es por ello que se visitó y fortaleció las medidas de prevención en los albergues, además de hacer entrega de un kit que contiene vitamínicos para elevar sus defensas, sueros con electrolitos y artículos de uso personal. Un equipo compuesto por médico, enfermero y psicólogo, se dedica a verificar principalmente la presencia de enfermedades respiratorias, además de asesorar y vigilar los filtros sanitarios establecidos.